¡Eso es Argentina! 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 ¡Porque están bien! ¡Rueba es el trabajo de Valdez! ¡Alberto, no lo dejan bien la misión! ¡Ahí están los invitados! ¡Con su seguridad, Chuta! ¡Ahí están! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! 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 Estamos transmitiendo un video directo a través de las redes sociales del Facebook y los comentarios. ¡Muchas gracias, gracias, gracias! ¡Gracias!